Música 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 Venir mejor que tu ahora tengo como 10 Lo nuestro y ven un mundo a ti te quedate a pie Quiero que vengas y me sorprende Quiero que vengas y me sorprende Quiero que vengas y me sorprende Lo que viene es fuerte, pero tú ha pesado mucho. Lo que viene es fuerte, pero tú ha pesado mucho. Lo que viene es fuerte, pero tú ha pesado mucho. Lo que viene es fuerte, pero tú ha pesado mucho. Lo que viene es fuerte, pero tú ha pesado mucho. ¡Muchísimas gracias mis amores! ¡Los quiero muchísimo! ¡Muchísimas gracias mis amores! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias mis amores! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias mis amores! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!